¿Cómo sigue el huracán Carrió en la discusión de Juntos por el Cambio? Sí, Carrió llegó y rumpió y dejó una bomba atómica dentro de Juntos por el Cambio. No dejó casi nadie sin pegarle. Bueno, vamos a repasar un poco qué es lo que dijo Carrió en tres entrevistas que dio básicamente. Una la dio en La Nación Más, una la dio en TN, una la dio en Radio Mitre y fue tirando algunas pistas. Bueno, vamos primero. Carrió contra Ritondo y Vidal. En el gobierno de María Eugenia Vidal, la amistad y eventuales negocios entre Ritondo y Maza eran absolutos. Esto dijo Carrió contra Vidal y Ritondo. Pasamos con la siguiente, porque hubo contra todos. Contra Frigerio, apoyó a todos los candidatos masistas en las provincias denigrando a los candidatos de Juntos por el Cambio. Pero hubo más contra Frigerio porque también se metió en algo personal. Siguiente placa. Me puso un amante en una lista que estaba como testaferro en AISA. Esto dijo Elisa Carrió de Frigerio, que recordamos que era ministro del Interior de Mauricio Macri. Y dentro del Ministerio del Interior estaba bajo su órbita AISA, la empresa de aguas. Esto dijo contra Frigerio. Te diría que fue lo que más ruido causó a él. Es gravísimo. Aparte, Frigerio es el hombre de Juntos por el Cambio con mayor intención de voto en Entre Ríos. Puede ser el próximo gobernador de Entre Ríos. También criticó la campaña. Sale Carrió a decir esto que dijo. Contra Gerardo Morales. Contra Morales no fue tan dura. Sí, siempre recuerda Carrió, los vínculos entre Morales. Dijo, Macri y yo somos los líderes de Juntos por el Cambio. ¿Qué significa? Juntos por el Cambio tienen básicamente tres partidos fuertes. Coalición Cívica, el PRO y el radicalismo. Sí, yo vi alguna declaración contra Morales hablando de los negocios de Morales con algunos empresarios y demás. Bastante más duras las declaraciones. Pero sí, me parece que Morales sigue planteándole, por eso salió tan fuerte Morales, que acuerda con distintos empresarios, que hace negocios, que hace cosas que están por fuera de la política. Eso es lo que tiró Carrió y por eso salió tan duro Gerardo Morales a decir que estaba cansado de Carrió, que no podía ser, que él lucha contra las mafias ahí en Jujuy. Me parece que hizo mucho ruido también en el radicalismo lo que dijo contra el gobernador de Jujuy. Facundo Manes, otro de los presidenciables de Juntos por el Cambio, dijo así al pasar Carrió, fue a una fiesta de la fundación Ineco y decía en los patrocinios Gobierno Nacional y Banco Macro. Y menciona los negocios que Banco Macro tiene con distintas provincias del norte del país. Otro que también se ve damnificado. Y por último, bueno, Larreta también hace una mención, simplemente, es amigo de masa de la época del ANSES, no tiene negocios y no lo denunciaría, dice Carrió, pero también deja entrever estos vínculos. Y contra Monzó, lo vi en la Cámara de Diputados, jugando directamente con el masismo, es escandaloso. A todos les pega Carrió, menos a Mauricio Macri. En el entorno de Mauricio Macri se despegan, dicen no tenemos nada que ver con esto, Macri no habló con Carrió de este tema, pero la sospecha está porque el único al cual no menciono Carrió es justamente Mauricio Macri. Luis Tonelli, ¿cómo interpretás esto de Carrió? Y en todo caso, ¿cuál sería lo que motoriza estas declaraciones de Carrió contra todos los que tienen alguna expectativa de construir, ¿no? Ahí se nos pasó Patricia Bullrich, pero cuando le pega Monzó, hoy Monzó es el principal armador de Patricia Bullrich, por eso sale a decir que es además precandidata presidencial. Patricia dijo que es un espectáculo denigrante. Exactamente, Bullrich fue la que más duro le pegó a Carrió, le dijo basta Carrió, esto no se puede admitir más, y está de alguna manera protegiendo a su armado político, Patricia Bullrich. Y después estamos hablando de Larreta, que es el armado político, también de otro de los candidatos presidenciales, de Frigerio, que es la apuesta fuerte, que arma también con Larreta, pero es la apuesta fuerte en Entre Ríos, bueno, de Ritondo, que también arma con Larreta, y que es la apuesta en la provincia de Buenos Aires, pero no dijo nada de Mauricio Macri, y tampoco Macri dijo nada, salieron todos a contestarle, pocas veces se ha visto un cruce tan duro de todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, el radicalismo, el pro, a Carrió, y Macri no dijo nada. ¿Qué estás viendo detrás de esto? Mirá, Maxi, Carrió es como sabor a la ola, ¿no? Ese fraile, digamos, que en la época del 480 en Italia usaba las santas escrituras para hacer política, utilizando el fuego del infierno, digamos, para quemar a los impíos, pero los impíos eran junto a los competidores políticos, ¿no? Digo, acá lo que hace Carrió es reaccionar a algo que está sucediendo, porque el ingreso de masa al gobierno lo que hace es moderar la polarización, ¿no? Si vos, digamos, la protagonista de la Cristina, digamos, el espejo natural, la Némesis era naturalmente, ¿no? Mauricio Macri, el opositor, digamos, más situado en el extremo, uno se puede decir, bueno, uno puede decir Milay, pero eso es otra cosa, estamos hablando dentro de un punto por el cambio, ¿no es cierto? En esa tensión, cuando Cristina, digamos, apoya a masa, de alguna manera se modera el gobierno, ¿no es cierto? Lo que se pensaba que podía ser una radicalización, se va hacia el centro. Con el centro ocupado, la polarización, no tiene mucho sentido. Entonces comienza a traer relevancia a las personas que están en el centro, ¿no es cierto? Porque vos fijate que esto es como si fuera un mercado, ¿no es cierto? El que está más cerca del consumidor es el que vende más, acá también. Al ponerse el gobierno en el centro y tener entonces más relevancia de lo del centro, me parece que se le cambió a gastillarlos. Y a gastillarlos en realidad con poca pólvora, ¿no? Porque no son denuncias de corrupción enormes, sino son detalles. Ahora... El demanda es, por ejemplo, increíble, ¿no es cierto? Discúlpame, Luis, por eso te pregunto. Sacando a Monzó, que no lo conoce nadie y que es más un armador político que un candidato... También fue un socio de... Que un candidato de algo. Estás hablando de los principales candidatos y competidores eventuales de Macri el año que viene. Estás hablando de la RETA, estás hablando de Patricia Bullrich, estás hablando de Gerardo Morales, estás hablando de Manes, los dos candidatos del radicalismo. Y estás hablando de Frigerio, que es el otro armador fuerte, pero además hoy con perfil político en una provincia relevante, en Entre Ríos, donde tuvo con Macri una pelea muy fuerte porque no aceptó poner a Echeverri, que era el candidato, el presidente de la sociedad rural en su momento, y candidato de Macri en esa provincia. Entonces, uno está viendo que Carrió sale, en todo caso, a patearle a los dientes a los que son los principales candidatos en Juntos por el Cambio. A barrer el centro, a barrer el centro de Juntos por el Cambio. Y dejar, digamos, querer instalar de vuelta una dinámica de polarización, que es la que le conviene a Macri y, bueno, le conviene a ella. Está haciendo política, no está, digamos, limpiando la política argentina. Todas las denuncias que hizo son denuncias nimias. ¿Vos ves que con esto...? Vas a hacer política con TNT, ¿no es cierto? La ministra de la Demolición de la Juntos por el Cambio. Pero, ¿vos ves que con esto, de alguna manera, también empieza a insinuarse que Macri puede ser candidato el año que viene? Sí, yo creo que sí. No sé si con la anuncia de Macri. Me parece que hay alguien que publica un libro que se llama Segundo Tiempo, ¿no es cierto? Les digo, por algo lo publica, y lo publicó hace tiempo. Me parece que esta cuestión de Macri, de Crescío, que si no es, que está viendo si el agua está tibia, digamos, de la pileta para meterse adentro. Pero yo creo que los políticos todos tienen ganas de volver, digamos, eso por definición, ¿no es cierto? Todo empresario quiere meter sus productos, todo político quiere volver. Aunque sea por venganza, no sé. Pero acá claramente hay una respuesta de Carrió a un cambio en cómo se venía dando la dinámica de competencia política. De la polarización se pasa a la ocupación del centro por masa, y acá entonces ella ve que los competidores del centro pueden surgir y pueden tener fuerza. Ese se llama básicamente Horacio Rodríguez Arreta. Primero sale. Alguien escribió, creo que el colega Fernando González escribió, que con esta movida Carrió termina beneficiando a Macri y a Massa. A Macri porque lo deja al margen, digamos, y les hace una advertencia a todos los candidatos, y a Massa porque, bueno, le corre el eje de lo que le pasa a Massa en este momento. Que ver cómo viene los dólares, sube la tasa de interés, está corriendo atrás de reunión en reunión viendo cómo ataja los penales en la economía, ¿no? Y claro, lo pone aparte como si fuera el titeritero de la política, que juegan todas las canchas, que lo controla la RETA, que hace negocio con él. Vos fijate, si el espacio político es este, y Macri está acá, ¿no es cierto? Pero Massa está acá. Cuidado que Massa le puede comer voto junto por el cambio, ¿no es cierto? Si Massa es el candidato. Porque Macri está en un extremo, ¿cierto? Acá gana quien se coloca en el centro. Ahora, si hay dos que polarizando barren el centro, ¿no es cierto? Les conviene entonces tener que hacer como enemigo, que es Cristina con Macri. Ahora, Massa y Macri, Massa es mucho más peligroso junto por el cambio que Cristina Fernández.